Así que no se unan únicamente mostrando su postura y decir, apoyamos a aquellas mujeres que decidan participar en el paro, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿lo estás apoyando? Sí, pero ¿de qué manera también respaldas a tus colaboradoras? Y esa es una forma también de demostrar un interés, una preocupación por avanzar en esos temas. Sí, regresando a este punto de cómo podemos sostener este movimiento. Realmente es que si la gente se involucra, si la gente lo trata sobre la mesa, lo pone en los recursos humanos, lo pone en los diferentes niveles donde te desenvuelves, en la escuela. Simplemente de que desde las jovencitas ya se organizan solas para hacer las denuncias. O sea, ya no andan detrás de los grupos feministas para que las ayuden. O sea, no, ellas ya lo hacen al interior de la escuela. O sea, eso ya es algo muy importante de sostenibilidad del movimiento de manera orgánica porque se hace ciudadano. O sea, a lo mejor no conozco mucho del tema, no sé, del feminismo. Sin embargo, sé que están mal las cosas y sé que no puedo callarme ante las violaciones a los derechos de las mujeres. Eso es algo muy, muy nuevo y muy importante que está sucediendo en este momento. Oye, Samantha, en el caso de este paro del 9, hay personas que manifiestan cierta confusión con respecto a de dónde surge la convocatoria desde un inicio o si no están muy difusos los liderazgos que impulsan este movimiento, más allá de que son muchos grupos y muchos colectivos. ¿repercute de alguna forma que no haya un liderazgo claro o lineamientos así muy bien definidos o eso es irrelevante en este primer esfuerzo como es el paro nacional del 9? Bueno, es importante decir que el tema del feminismo es una situación de una teoría contestataria, libertaria, que busca principalmente la horizontalidad. Es muy difícil la horizontalidad, es algo muy complicado, pero eso mismo hace que haya más consenso entre los grupos. O sea, simplemente que no haya un liderazgo claro es algo también positivo hasta cierto punto porque nadie se roba el liderazgo. En realidad, o sea, es un liderazgo coyuntural, o sea, tenemos diferentes grupos de mujeres que unas son especialistas en sexualidad, otras especialistas en feminicidios, otras especialistas en lo laboral y dependiendo de cada tema agarra a cada grupo ese liderazgo y no es peleado entre los grupos de mujeres. O sea, es reconocido y tratamos de ser como sororas. Entonces, ese tema de que de dónde viene, quién, pues sí, pueden surgir como por mucho golpeteo político. O sea, nos pueden buscar, o sea, en las redes y pueden hacer como que y fulana trabajó en no sé dónde. Oye, tenemos que trabajar, o sea, tenemos que ganar el dinero de algún lado, de un lado, no? Entonces, si nuestro pasado nos va a demoler en nuestro presente, pues también es algo que es una es una situación más de tipo política partidista, no? Para 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 denostar algunos movimientos. La otra es que los hombres pueden sumarse desde otras perspectivas, no invadiendo el espacio de las mujeres, no no invadiendo. Me refiero a los espacios donde reclamamos, hacemos vindicaciones políticas, hacemos este tratamos de visibilizar. No hay, sino desde sus propios espacios masculinos, no? El otro día estaba yo revisando un mensaje que me mandaron de que oigan, imagínense que en un grupo de mujeres este de WhatsApp, señoras maduras están mandando los packs de los hombres, de los adolescentes. O sea, pero eso es lo que pasa en el ámbito masculino. O sea, es muy poco probable que pase en el ámbito de las mujeres. Entonces, ahí ya vemos que si tú no interfieres como hombre en tus espacios masculinos, donde es poco cuestionado eso, entonces, pues y quieres meterte en los espacios de las mujeres. Ahí sí ya es como un choque. O sea, hay cosas que tú puedes hacer desde tu masculinidad, desde tus espacios. Entonces no robas ningún protagonismo, o sea, trabajas con con el grupo que tienes que trabajar, que son los hombres, no? O sea, de las suplencias, perdón, que hablabas de las de los quehaceres, es que esa es otra confusión, no? Obviamente no nos alcanza el tiempo para educar a la gente, porque nos culpan mucho a veces las feministas. ¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no están educando? No nos corresponde, no somos el Estado. El Estado le corresponde educar, es quien debe de meter en su línea educativa temas de género, temas de no violencia ni no discriminación. Ahí es donde se tiene que educar a la población para que ahorita haya discursos y haya argumentos mucho más sólidos y fuertes, no? Entonces, pues en ese aspecto, nosotras tratamos de informar a la población a través de nuestras redes sociales, a través de los grupos que todas nos conocemos. Y de hecho, tú te metes a una página en la red de mujeres y ves que esa página tiene otras páginas de mujeres de otros estados y del mismo Estado. Entonces, nosotros nos vamos siguiendo, nos vamos, es como nos estamos apoyando. Es igual una red, una red de mujeres. Hay grupos feministas que luego no permiten tal vez que un hombre participe en una marcha o que se diga, yo soy feminista también, yo quiero apoyar como esta causa porque es una causa social. A mí me parece que no compete únicamente a las mujeres, sino que se requiere también de la integración de los hombres, ambos sexos, ¿no? Sí, yo en ese sentido quería preguntar, por ejemplo, mencionaba Samantha, el tema de la responsabilidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, donde no hay una educación acorde a esta situación. Pero bueno, también finalmente tenemos que tener la responsabilidad como sociedad, ¿no? O sea, tampoco hemos sabido construir una sociedad que permita esta apertura, que permita el respeto, el valor que se le debe tener a la mujer, ¿no? O sea, no es nada más, a lo que ves que no es nada más responsabilidad del Estado. Bueno, es verdad, a nivel individual tú tienes que asumir tu responsabilidad, ¿no? Así como pagas tus impuestos y sabes que si no los pagas te va a caer hacienda, ¿no? O sea, creo que hay ese tipo de cosas que debemos de asumir. O sea, no nada más están los derechos de la ciudadanía, sino también la responsabilidad, ¿no? Sin embargo, para una sociedad como la mexicana en la que la intervención estatal, o sea, ha dejado de cubrir muchos temas como los cívicos, los valores cívicos. O sea, yo ahí insistiría en que es desde a nivel estatal porque no podemos asegurar que a nivel familiar, o sea, obtengan las herramientas para tener una buena ciudadanía. Eso ya dependería mucho de los procesos de oportunidades que tengas en tu crecimiento, o sea, a lo largo de eso y de esa capacidad que vayas desarrollando de crítica social y de colectividad y no nada más de la individualidad. Entonces, mucho de eso cohesionador lo puede asumir el Estado desde la escuela.